Todos conocen las orugas como criaturas generalmente inofensivas que consumen regularmente hojas y, con el tiempo, se transforman en hermosas mariposas, aunque algunas se convierten en mariposas menos atractivas. En Hawái, hay una mariposa con un pasado muy oscuro en su fase de oruga. Gracias a la estructura de su cuerpo similar a unas tenazas, estas orugas han optado por un menú no vegetariano. Son orugas carnívoras que acechan insectos pequeños desde emboscadas. Esto funciona muy bien para ellas, ya que su camuflaje es excepcional y una mosca atrapada en sus abrazos no tiene posibilidades de resistencia. Con seis patas equipadas con afiladas espinas, aseguran firmemente a su presa y solo quedará de masticar bien.